No seas una estadística más de la obesidad en los Estados Unidos. Si realmente te quieres sentir y lucir bien, al punto de que otras personas lo noten, lo que tienes que hacer es tomar el Reto Balancia. Deshazte de esas libras de más de una forma natural, garantizada, con el Reto Balancia. Un producto hecho en los mejores laboratorios de los Estados Unidos, que te ayudarán a perder de 2 a 5 libras por semana. Mejora tu salud, luce ese cuerpo que deseas y mejora tu relación de pareja con el Reto Balancia. Recibe este suplemento de innovación por solo $39.99 que te quema grasa. Controla el apetito y aumenta tu energía de una forma natural y sana, sin efectos secundarios. Y de regalo recibe totalmente gratis la Guía de Alimentación Sana. Pero no tardes que es por tiempo limitado. Consigue todas tus metas hoy por solo $39.99. Toma el Reto Balancia y vive el verdadero tú. Y pregunta cómo llevarte gratis la crema caliente para reafirmar la piel. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!